Anunciamos antes de irnos a la pausa, está con nosotros hoy Alejandra Aguilera, Miss Litoral. Es una de las cuatro representantes cruceñas que son aspirantes a la corona de Miss Bolivia. Este 3 de junio serán presentadas y se preparan para la final del próximo 13. Ya se tienen las fechas para el concurso, el 3 de junio es la presentación. El 4 será la elección de la Miss Deporte y la Gala de la Belleza será el próximo 6 de junio. Alejandra, bienvenida a la revista, por favor, pasa por nuestro living para que podamos conocerte un poco más. ¿Cómo estás? ¿Qué estás? Pasa por favor para que charlemos con Alejandra, ella es la Miss Litoral. Primero, bienvenida a la revista, a partir de ahora vamos a atenderlas más seguido a todas las candidatas ya previos al concurso. ¿Cómo te sentís después de haber pasado la etapa al Miss Santa Cruz? ¿Más preparada para el mismo, Lidia? Así es, como dije al principio, nunca perdemos la guardia. Estamos siempre preparándonos en el gimnasio, clases de etiqueta, de protocolo. Bueno, son muchas cosas, ¿no? La verdad que el día comienza para mí a las 5 y media de la mañana con el gimnasio y luego son muchas cosas, muchas actividades que tenemos. Y fuera de lo físico, ¿cómo anda la preparación también para el tema del traje de gala? Que es una de las principales preocupaciones para las candidatas que quieren lucirse en la noche final. Así es, bueno, el traje ya me lo están enseñando, la señora Kenny Gutiérrez, que me lo hizo para el Miss Santa Cruz, me quedo con ella. Contentísima, la verdad, ya bueno, falta nada, ya estamos a unos pocos días, ansiosa porque lleguen todas las chicas y bueno, de que sea el 3 de junio para poder estar todas juntas en el Hotel Royal. ¿A qué candidatas ya has tenido la oportunidad de conocer, representantes de otros departamentos? Sí, ayer estuvimos juntas en una entrevista en Promociones Gloria, estuve con Miss y señorita Chukisaca, estuve con Miss Plata, Miss Bolivia España y bueno, las 4 chicas de acá, ¿no? Que ya las conozco. Y bueno, y Miss Pando también la conozco a ella, sí. Muy bien, ¿cuáles son tus expectativas del concurso? Una de las noches más esperadas es la Gala de la Belleza. Si tuvieras que elegir un título previo para quedarte, ¿cuál sería? Bueno, para el Miss Santa Cruz me gané Miss Cabellera y Miss Harmonía, entonces he cuidado mi pelo hasta ahora, pienso venderme ese, estoy trabajando muchísimo para tener una buena silueta, mejor que para el Miss Santa Cruz, armonía, bueno, todos, no, pero Dios quiera que me vaya súper bien y vamos con las mejores proyecciones para lo que es el Miss Bolivia. ¿Y cómo es la preparación intelectual de una candidata? ¿Cuáles son las recomendaciones que le da Promociones Gloria? Mira, tenés que saber todo acerca de tu departamento, son muchas cosas que tenés que aprender, hacer etiqueta y protocolo que es muy importante. Entonces, día a día, la verdad que vamos aprendiendo más cosas con los profesores y contentísima, ¿no? Muy bien, te cuento de que ya tenemos el programa justamente de las actividades del Miss Bolivia. Vamos a compartir con ustedes, este 3 de junio va a ser la presentación de las candidatas, el 4 de junio será la elección de la Miss Deporte, este 6 de junio será la Gala de la Belleza, donde se van a estar entregando los títulos previos, el 7 de junio será la antesala y así el 9 de junio estarán ya las chicas regresando para la noche final. Todavía se tiene por definir dónde será el viaje turístico, pero sí se sabe de que a partir de este 7 ya estarán ellas visitando algún rincón paradisaco del país. El 10 de junio será la presentación del premio para la ganadora, el 12 será la entrevista con el jurado y el 13 de junio la noche final. Y obviamente será transmitido por la red Unitel como cada año a partir de las 22 horas usted va a poder conocer a la mujer más bella del país. Una agenda bastante apretada, ¿ya estás preparada para toda la movida del Miss Bolivia? Sí, la verdad que sí, como te digo, día a día es una cosa diferente y esperando que sea el gran día, ¿no? La verdad que está ansiosa, todas las chicas estamos ansiosas porque llegue el día, porque es un trabajo arduo y bueno, nada más. Lo novedoso de este año es de que son 23 candidatas, un número bastante amplio. Hace un momento mostrábamos justamente a una representante que viene desde España, que es la representante de los residentes bolivianos en ese país. ¿Cómo has tomado estas novedades? Porque con muchas sorpresas está Miss Bolivia. La verdad que sí, para nosotros fue una gran sorpresa. Está la Miss Plata y Miss Bolivia España. Ayer las conocí también, no sabía de ellas, pero bueno, sorpresa. Esperemos que sea un Miss Bolivia diferente. Y nada, ¿no? Ser unas buenas anfitrionas con las otras tres chicas de Santa Cruz. Para cerrar, por favor.